Ella nació acá deportivamente, ha corrido para este club. Por suerte, dentro de estas conversaciones durante estos seis meses de gestión, hemos tenido la posibilidad de tener un feeling con ella, en el cual entendió la situación y se dio la posibilidad de que hoy pueda estar corriendo para la ciudad de nuevo, para nuestro municipio, para Deportes Río Cuarto. Ella estaba representando hoy a la municipalidad de Carlos Pan, en el cual ella tenía el enorme deseo de poder estar más contenida y nosotros con nuestro equipo trabajando creíamos que la podíamos contener y va a ser un ejemplo para la ciudad de Río Cuarto, para todos los chicos que hoy están realizando las actividades a nivel atletismo. Entonces creo que es una buena oportunidad para el crecimiento en el deporte. Bueno, el atletismo como deporte madre tiene dos referentes importantes e incluso con chances de poder ganar una maratona o de estar en el podio, como en el caso de Rosa y de Brian. Sí, sí. Bueno, en el caso de Rosa sabemos que la profesionalidad de ella, ya que ha corrido olimpiada y tener una representante olímpica acá no es un dato menor. Y en el caso de Brian Burgos lo hemos estado apoyando para que esté realizando todas las carreras que ha realizado en el año y aparte que ha hecho una buena pretemporada en el norte de nuestro país. Así que ojalá todo eso se vea plasmado mañana 31 en esta importante carrera de la maratón de los dos años. Martín, el próximo martes se viene otra organización importante, la del cuadrangular de los cuatro clubes con más pertenencia popular, como recién de alguna manera en la ciudad. Sí, pero mirá, nosotros hay una confusión ahí, nosotros no tenemos nada que ver. Sé que salió una noticia en el diario hoy en el cual decían que se reunían los clubes, en el cual decían que la provincia estaba organizando, pero nosotros no tenemos todavía ninguna noticia a raíz de eso. Sí que sería bueno, como dije recién, sí que sería bueno por ahí tener la posibilidad de esa, pero de momento no hay nada concreto. Gracias. 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 Gracias.